Yo soy Yoshi Shisrai de Japón, Osaka y estoy muy contento de participar en una exposición de Gras Art en el Hotel Uruban. Y yo quería agradecer mucho a la familia de Kroos para tener mi oportunidad para hacer el mundo aquí en Crystal y además gracias a Schweppes para seguir a realizar mi sueño en la cabeza en Crystal. Y por eso estoy intentando hacer lo máximo posible para todos estar felices. El Hotel Uruban es localizado en el medio centro de Madrid, que tiene la calle frente, hay calles grandes, y el escaparate tiene como 5, 6, 7 metros altos. Entonces como mi idea técnicamente quería hacer algo de dibujo cuando se ve de fuera, se ve dibujo de una, de grandes dibujos. Luego cuando alguien que tiene interés para ver más cosas, más detalles, más cerca, hay otro mundo. Entonces como técnicamente yo quería proponer dos o tres láminas de dibujos distintos, uno para larga distancia, uno para cerca distancia. Entonces como, podríais disfrutar, depende de la vista, de donde sea, y encuentre algunas cosas nuevas. Mucho mejor que yo imaginaba porque había tantos cristales grandes, y dos niveles, altura y como anchos, y nada que ver con el papel, ¿no? Así como de más grande y luego, y me gusta de color blanco en el cristal, para más como elegante y quiche posh, pero también una de vivo como mundo leal también. Yo estoy encantado para ver como hemos hecho todos hasta llegar hasta aquí. Mi dibujo es como de una pegatina para conocer a la gente nunca conocida y gente divertida, como, no sé, pasión, porque yo tengo pasión mucho, y por eso mi dibujo llama a la gente que tiene más pasión que yo, y por eso yo tengo, yo me siento hacer más cosas y me siento animado más para recibir sus sonrisas, ¿no? Honestamente, porque, ok, yo he trabajado con otra gente, otra, o sí, otro cliente, tal cual, desde el principio yo hacía todo conmigo principalmente, ¿no? Pero aquí, eh, yo estoy, yo, conocido como jugar, como dibujar, como hacer con equipos. Y ahora estoy bastante interesado para participar con una equipo súper bonita aquí, en GrasArt. Y ahora me he cambiado un poco de mi chip de cómo trabajar para seguir, para realizar mi mundo. Finalmente, yo he encontrado, de verdad, mi ocupación, mi trabajo, mi profesión, y, sí, tengo mucha suerte que yo he encontrado lo que quiero de verdad hacer. Estoy contento ahora. Gracias. Gracias.